Quiero preguntarle del hecho lamentable que ocurrió el pasado fin de semana, donde seis personas murieron después de haber sido embestidas por un ebrio. Hay voces que están levantando la voz para, primero, que se apliquen multas más fuertes a las personas que manejan en estado de ebriedad, y segunda, que se presente una solicitud ante el Congreso para que quienes manejan en estado de ebriedad sean detenidos y tengan prisión preventiva de manera oficiosa. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Bien, primero que nada, el tema de las multas. Las multas en Irapuato van desde los 4 mil hasta los 14 mil pesos cuando se está manejando en estado de ebriedad. Es algo que determina el juez cívico y que, por supuesto, que debe ser más enérgica la aplicación de las multas por este motivo. El otro tema que tiene que ver con el Congreso, bueno, en su momento, y derivado a un incidente muy particular que se dio en la Ciudad de León, bueno, se han presentado algunas iniciativas, concretamente por parte del Ayuntamiento de León. No es el caso en este momento de Irapuato, ya hay ahí un seguimiento que está dando en el Congreso y, por supuesto, pues que debemos de ser mucho más enérgicos con este tipo de situaciones que se dan con las personas que manejan en estado de ebriedad. En ese sentido, Irapuato va a redoblar esfuerzos en la alcoholimetría para poder hacer esta prevención de accidentes y también he instruido a Tesorería Municipal, de manera particular a fiscalización, que se reduzcan los horarios de apertura de los lugares precisamente donde se venden bebidas alcoholistas. En el caso de que se pudiera analizar el incrementar las multas, de que pasaran del máximo de 14 mil todavía más, porque la verdad parece... El tema que habría que valorarlo con el Ayuntamiento, aquí el punto es que sí hay un margen para aplicar la multa más alta. Eso es una realidad y eso, bueno, lo determina el juez cívico dependiendo de la gravedad de alcoholimetría que traiga los sujetos que en este caso son detenidos por ese motivo. ¿Y los centros de los bares hasta aquí o se podrían estar cerrando entonces? El reglamento marca que es hasta las 2 de la mañana y pueden darse permisos de ampliación de horario y eso es justamente ahí donde seremos mucho más enérgicos. ¿A partir de cuándo ya no se va a permitir o se va a restringir? A partir de ya se va a restringir porque es necesario hacerlo. No les puedo decir exactamente en qué puntos en particular, pero ya la restringición ya se va a empezar a dar. ¿Alcaldesa hay en algunos lugares, antros o bares que también cierran y sigue el ambiente adentro? Por supuesto, hay lugares de mayor riesgo y ahí estaremos, insisto, más enérgicos.